¿Qué tal mis amigos? Estoy probando el rico chaguarma, ricoán, acá con el especialista, ya saben, recomendado total, mmm, delicioso, me voy con mis camellos, ah, ahí está, por allá, por allá, por allá, llegó, llegó mi delicioso chaguarma, mi rico chaguarma, miren, mmm, miren esta delicia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, chaguarmas mixtos, delicioso, me encanta. No, muchas gracias. Salamu alaikum, por favor. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Pero si no se ve a los amigos, nosotros vamos a hacer un saludo. Vamos a hacer un saludo. Vamos a ver cómo se hacen. Vamos a ver a los amigos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos estamos preparando. Ahí si nos hacen videos. Si, normal. Al menos un baile árabe. ¿Te gusta la hamburguesa, no? Si. No, 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 no. No, 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 no. De las papas ahí, papas ahí. No, no, no. Ahí hay cucharas, miren. Ahí hay. Va, dale una. ¿Quién va a comer ese sabor, no? Yo. ¿Viste cómo es? Ya. ¿La crema? ¿Viste cómo volvió? Sí. No lo usas mucho. No, no, mami, lo quiero bajar. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Crema, dale. Eso es el medio de esa blanquita. ¿Viste? Este, también, dale. Pero, un poquito más. Es suficiente. Para que no cambie el sabor. Ajeno tenemos. Entonces, así. Agarramos así. ¿Ves? Mira. ¿Ves? ¿Dónde está la bolsa de hamburguesa, por favor? Mira, ese se abre acá. Abrelo. Se agarra así siempre. No, no. Suelta, suelte, madre. Porque tú no vas a estar conmigo siempre. Así. De acá. Mira. Acá siempre está parada un poquitito. No está echada. Si la echas, se va a salir. Mira. De acá. Con este mano, lo voy a meter. Y con este, lo voy a meter. Acá. Mira. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que es sobre. Ponemos acá. Y ahí la. Un poquito de cremita arriba. Para las clientes. Ya. Entonces, esa bolsita como no tenemos. Claro. Ahí, ahí. Ahí está. Igual tienes que tratar de trabajar. Tienes que. Tienes que. Dejala así. Dejame si no tiene. Toma la secundia. Este llega el predio. Razoro. Monotится, tienes que decidir. Se va a saber. Pa Spark was.